Oficiales de la Fuerza Pública, Asociaciones de Desarrollo, Pastoral Social y los Comités de Seguridad se unieron este martes 12 de octubre para sembrar árboles en las comunidades de Baidambú y Lomas de Cocorí, aquí en Pérez Celedón. Una iniciativa que está dentro del Ministerio de Seguridad Pública y que se denomina Planta un Árbol por América. Esta actividad que estamos llevando a cabo el día de hoy, 12 de octubre, estamos trabajando en las comunidades, tanto en Baidambú, en las áreas de la plaza, del salón comunal, así como el play, y junto con los vecinos estamos sembrando varias cantidades de árboles, de igual forma en la comunidad de Cocorí, en el Bais y en el play de Cocorí. Estamos tratando de hacer la siembra, en realidad esto es un área importantísima para el medio ambiente. Este proyecto se hace en coordinación con Comités de Seguridad Comunitaria.